Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Tekken 3 Bueno, nos habíamos quedado en que habíamos sacado historia con Nina Y ahora nos va a tocar con Lau y también habíamos desbloqueado a Mokujin Yish, palitos, muritos, no sé qué chingar, es un tronco, es un tronquito y un tronquito De muñeco de prueba Así que bueno, vamos a ver cómo nos va con Lau He estado practicando un poquito también ahí con este personaje porque no me sabía algunas técnicas Y me di cuenta que hay muy pocas en este juego, o sea, no hay muchas técnicas en realidad Como para hacer, ¿no? Como los otros Tekken Pero vamos a ver cómo nos va Está con el traje secundario, ¿verdad? Me olvidé elegir el principal Pero vamos a ver si me sale Todas las técnicas que le he estado practicando Y obviamente la vueltita clásica que mete Toma mierda, vamos en segundo round A ver si le gano Eh, tranquilo, Kato, tranquilo Cuidado que tengo Eh, 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 toma Mira, 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 esa pinta ahí No la vio venir Qué bonito, que sí me acuerdo A ver las técnicas que están practicando, claro Mira, mira, eh, eh, eh Anza, pata mal Espera, que tengo la de, la, la, tengo la de Paula La de Paula Oh, cocha, tu madre Ah Ven acá O sea, que quiero cargarle Eh Eh Eh, pues vio el peñón, pero Ah, no me deja cargar Ah No Chateras ahí No puedo a veces Eso Chateras ahí Quería sacarle la técnica, pues, no me salía. ¡El pinche tigre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Calla! ¡Vamos! ¡Me arrodillaste toda la cara ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Pum! ¡Mierda! ¡Otra vez! ¡Pum! ¡Otra vez! ¡Chatumar! ¡A mí no me vas a agarrar! ¡Pum! ¡Me aumentó la cara ahí con pata voladora ahí! ¡Pimba! ¡Muchas tiras ahí! ¡Vamos con el negro, Daddy! ¡El pinche tigre! ¡Mas tigre! ¡No! ¡No! Muchos tiros ahí ¡Toma! ¡Toma! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Está mal! No lo voy a venir ¡Parece! 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 Mucho poder con pinche Bruce Lee ¡A huevo! Julia Julia con sus técnicas muy raras El único personaje que no lo sé controlar creo bien Sería Julia Son bien difíciles sus técnicas Con mucho movimiento ¡Oh! ¡Malto la cara! ¡Vengale! ¡A huevo! ¡Toma! ¡Qué bien que me agaché justo en el último segundo! Porque si no me daba esa patada Vamos contra Lee ¡Bruce Lee! ¡Ya que están peleando! ¡Mucho poder! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hooo! Mira, con ese puño en el pie me dio y me morí. No me dieron las pelotas. ¡Tamaro! ¡Ya que chayate! ¡Toma, miérgol! ¡Yo también! ¡Yo también! Te doy el puño consecutivo. ¡No, no, 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 no! ¡Ahí me ahorcó y me mató! ¡Salí, Bergui! ¡Me sacó la miérgol! ¡No, no, 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 no! ¡Pero mira! ¡Con el estilo de serpiente todavía me estaba dando! ¡Oh, mamá! ¡No! ¡Oh! ¡Ey, esa patada que me manda a volar! ¡Oh, shit! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Qué bien que le cayó esa doble consecutiva! ¡Si no, no le ganaba! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Jeje! ¡Bien, bien ganaba! ¡Vamos contra Xaviu! ¡Venga, con su trajecito de... ...de cómo se llama... ...tipo... ...Chunli! ¡Ah! ¡No malo que esta se agacha más de lo necesario! ¡No ha jodido! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Está mal! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Toma! ¡Venga! ¡Me, me, 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 me! ¡Oh, no! ¡Esa era mía! ¡Maldita China! ¡Venga! ¡Maldita sea! ¡Venga, le! ¡Toma! ¡Venga, le! ¡Toma! ¡Viene directa al poña, eh! ¡Oh, mi amor! ¡Echa tira! ¡Vamos contra Moscullin! A ver qué me tocará el Moscullin. Ya saben que... Adopto todos. ¡Tes Nina! ¡La patea huevos! ¡Me tocó la patea huevos! ¡Tame! ¡No! 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 ¡Ah! Estuve tan cerca. Ahora, ¿qué tocará? Eh... ¡Warran! ¡Ah! 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 ¡Contra el suelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Che, que me estaba aguantando en la pasada! ¡No! ¡No! ¡Me hizo el cargado! ¡Mire ese cargado! ¡Pum! ¡Me raspo toda la espalda! ¡Gracias! ¡Pero me mató ahí de una vez! ¿Vamos a ver a qué toca? ¡No! 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 ¡Porénero! ¡No! ¡Vaya! ¡Soy un comentario! ¡Uy! ¡Withad! ¡Soy un comentario! ¡No me vengas con contraataques! ¡Soy un comentario! ¡Vamos! Justo se detuvo en el punto impreciso ¡Oh! ¡Ese tanque cargado que le iba a meter! ¡Bien, caracho! ¡Uff! Vamos con otro ejército allí ¡Hehachi! ¡Michima! ¡Michima! ¡Esta p*** viejo! ¡Tremendo! ¡Perfecto! ¡Que le metí el viejo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tremendo! ¡Noooo! ¡Me iba a hacer perfecto! ¡Me ganó! ¡Me ganó ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Se vengó! ¡Se vengó! ¡Se vengó del perfecto! ¡El de Graya! ¡No! ¡Mira que se frenó justo en el segundo impicap! ¡Ah! ¡Esa p*** madre! ¡No! ¡Oh! ¡Tremenda victoria del viejo maldito! ¡Pero no! ¡Ahora se te gana! ¡Esperate! ¡Esperate nomás! ¡Esperate que me reposicione ahí! ¡Tamare! ¡No! ¡Oye! ¡Esta que me hizo revoler ahí! ¡Ah! ¡No! ¡Me estoy adelantando mucho con los ataques! ¡Vamos a hacerlo un poco más preciso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta madre! ¡Esta madre! ¡Echo tiras con la doble empatada! ¡Demonios! ¡No! ¡Bombazo! ¡Tremendo bombazo de botella! ¡Toma! ¡Eso es! ¡No! ¡Esta madre! ¡Me salió mal! ¡No! ¡Ahora! ¡Tremendo Shoryuk! ¡Mira que me mandó! ¡Me mandó volar! ¡Esta madre! ¡Yo le bajo todavía la quijada! ¡Pa que me de mejor! puta madre que mala suerte nooo suelta 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 eso es abuso pinche bully que me hace viejo y todavía me pisa la verga no ahí sale la verga vamos a ir a ganarle en esta ya de una vez ya de una vez que pasa que puta que no me va a ganar no puede ser demonio no mal nooo me hizo el latigazo con el latigazo me pato ah su madre vamos que tengo que ganarle hay mucha cosa ya vamos vamos oh no 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 A ver, de que iba, porque ya no me acuerdo Ya está con su amigazo Paul, con un dojo Del papá seguramente El papá de Marshall Que es Forest Love Están entrenando, calentando Entonces dice, bueno, vamos a hacer la patada de esto Ah, no, el frog Se levanta como si de los otros dos Idiotas, nada, no le salió Muy bien, así que yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte De Tekken 3 Obviamente si desea más, denle like, comenten Compartan el video, suscríbanse Y nos vemos en un próximo video amigos Chao, chao